Música Música Que zum 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 da da eh Que zum 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 caballero zum zum da da eh Pajaros lindos de la madruga Pajaros lindos de la madruga Música Pero que zum 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 da da eh Que zum 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 caballero zum zum da da eh Pajaros lindos de la madruga 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 Oye yo creo que volaré Pajaros lindos de la madruga Oye con el caballero voy hasta el Perú Pajaros lindos de la madruga 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 Gracias por ver el video.